... El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado que el diálogo social... ...constituye una de las fortalezas de la comunidad... ...así como una de sus señas de identidad. Herrera ha clausurado la presentación de la Cátedra Externa... ...sobre sindicalismo y diálogo social en la Universidad de Valladolid. Dimos un paso importante al dotar al diálogo social del máximo nivel normativo... ...incorporándolo ya a nuestro estatuto de autonomía... ...situándolo como un principio rector de las políticas públicas... ...como un mandato y por tanto ya no dependiente... ...de la exclusiva voluntad del gobernante de turno... ...calificándolo como factor de cohesión social y de progreso económico... ...y reconociendo expresamente el papel de los sindicatos... ...y de las organizaciones empresariales... ...como representantes de los intereses económicos y sociales que le son propios. Juan Vicente Herrera ha hecho entrega del Premio de Periodismo Francisco de Cosío... ...en su trigésima edición... ...donde coincidiendo con el Día Internacional... ...para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...ha solicitado la colaboración de todos. Yo por ello quiero aprovechar este acto para plantearos a los profesionales... ...a vuestras asociaciones, al colegio profesional y a las propias facultades... ...la oportunidad de abrir el año 2016 en esta materia... ...modernizando, actualizando aquel acuerdo de hace ahora 10 años... ...que nos permitió convenir, dar un tratamiento común a esta plaga... ...y por supuesto, extremar nuestro trabajo de sensibilización social... ...para la erradicación de la misma". Los premios del campo reconocen la labor y dedicación... ...de agricultores, ganaderos y empresarios al mundo rural... ...y en su segunda edición Herrera ha hecho entrega... ...del galardón honorífico al presidente de Campofrío. Hablamos de 3.000 empresas industriales... ...en el que es, junto a la automoción... ...el principal sector industrial de la comunidad... ...y hablamos de algo más de 100.000 puestos de trabajo directos... ...de los cuales más de 65.000 son agricultores y ganaderos... ...y aproximadamente 35.000 son ocupados en la industria de transformación. Si estos datos económicos y de empleo no fueran suficientes... ...no olvidemos que la agricultura, la ganadería... ...y por ende en el cierre de la cadena de valor... ...la industria agroalimentaria... ...son la esencia de la vida y la población en el medio rural... ...y por tanto, para nosotros son mucho más importantes... ...y mucho más trascendentes. La Junta ofrece los apoyos que permitan a las personas con autismo... ...alcanzar su máximo grado de desarrollo e integración... ...declaraciones de Rosa Valdeón en la inauguración... ...del cuarto encuentro de familias de personas con autismo... ...de la comunidad. La Junta de Castilla y León en colaboración con las familias... ...tiene que dar respuesta... ...la atención temprana es esa atención social... ...sanitaria, educativa... ...que va dirigida pues a la formación de ese niño, de esa niña... ...una formación que tiene que acabar... ...con la medida de lo posible pues con una integración laboral... ...que es uno de los grandes retos que tenemos... ...y de hecho me comentaban en la última reunión que tuvimos... ...ahí ejerciendo como consejera de Empleo... ...que pese a que haya un porcentaje alto de personas... ...que incluso pues tienen titulación universitaria... ...la integración en el mercado laboral no es fácil. La Junta aprueba subvenciones por importe de 6 millones de euros... ...para preservar el patrimonio urbano... ...y rehabilitar más de 500 viviendas... ...en localidades de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora... ...según ha detallado Rosa Valdeón. Es un plan estatal en el que la Junta de Castilla y León participa... ...destinado como les digo tanto al alquiler... ...como a la rehabilitación de viviendas... ...y a la regeneración y renovación de esos espacios urbanos degradados... ...y en este momento han sido financiados por la Junta de Castilla y León... ...un total de 27 millones de euros... ...que han llegado a 2.279 viviendas en la comunidad. Rosa Valdeón asegura que el gobierno de la comunidad... ...tiene el objetivo de crear empleo... ...declaraciones hechas en la entrega de premios al empresario Leones del Año. Manifestar el apoyo de la Junta de Castilla y León... ...a lo que es el objetivo... ...que es, como digo, crear empleo... ...en base al trabajo de los empresarios y a la apuesta suya... ...pero también decirlo porque en estos momentos... ...creo que tenemos que reivindicar... ...lo que es un clima social de acuerdos... ...es decir, un clima de diálogo... ...que en Castilla y León se da muy por encima... ...de otras comunidades autónomas... ...y eso permite que quienes quieren apostar por su tierra... ...lo puedan hacer. La Feria Internacional de Turismo de Interior Intur... ...vuelve un año más como punto de promoción de la comunidad... ...la vicepresidenta Rosa Valdeón... ...asegura que es la mejor forma de mostrar... ...cómo Castilla y León conserva y patrocina su patrimonio. En el turismo interior Castilla y León... ...creo que ha tenido la suerte de recibir... ...pues el trabajo de muchos años... ...es decir, se ha consolidado como una comunidad autónoma... ...que sigue siendo el primer destino elegido por los viajeros... ...que buscan del turismo interior... ...y que creo que eso ha sido en base al esfuerzo compartido... ...de la Junta de Castilla y León... ...de muchos ayuntamientos, muchas diputaciones... ...de un sector empresarial y hostelero muy poderoso... ...y que ha conseguido que tengamos... ...pues tanto en la parte cultural, como medioambiental... ...como en turismo gastronómico... ...un conjunto de actividades que realmente es lo que vende". Con el objetivo de promocionar la comunidad... ...como destino turístico... ...de fomentar los servicios de transporte ferroviario... ...la consejera de Cultura y Turismo... ...ha firmado un convenio de colaboración con Renfe Viajeros. En lo que va de año, hasta el mes de noviembre... ...hemos conseguido que nos visiten casi 6 millones de turistas... ...lo cual supone un incremento del 8,5%... ...respecto a las mismas fechas del año anterior. Este incremento ha permitido que estemos rozando ya... ...los 10 millones de pernoctaciones en Castilla y León... ...es decir, un incremento del 8,10% respecto al año pasado. Y teniendo en cuenta que casi el 27% de nuestros turistas... ...proceden de Madrid... ...y la importancia que tiene la conectividad... ...para cualquier destino turístico... ...estoy segura, querido presidente... ...que esta colaboración va a redundar muy positivamente... ...en el desarrollo turístico de nuestra comunidad. El stand de la Junta de Castilla y León en Intur... ...ha sido el escenario para la presentación del cartel... ...de la próxima edición de las Edades del Hombre... ...que se celebrarán en toro y que tendrán como hilo conductor el agua. Las Edades del Hombre son un proyecto de comunidad... ...son un proyecto de Castilla y León... ...un excelente embajador... ...y una marca de reconocido prestigio... ...de nuestro turismo cultural... ...una marca asociada a grandes valores... ...como son el patrimonio artístico y la cultura... ...como fuente de riqueza y de atracción turística... ...uno de los objetivos principales que nos hemos marcado... ...para esta legislatura... ...es el de convertir la cultura y el turismo de Castilla y León... ...en el eje vertebrador... ...de nuestra proyección nacional e internacional. La Junta y la Comunidad de Madrid... ...acuerdan mejorar los ámbitos de cooperación... ...y suscribir un nuevo protocolo de colaboración... ...lo han hecho en una reunión en la que han participado... ...el consejero de la Presidencia... ...y el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid... ...el servicio de atención al ciudadano 012... ...de la Junta de Castilla y León... ...ha atendido más de cuatro millones y medio de consultas... ...de los ciudadanos en sus doce años de funcionamiento... ...el consejero de la Presidencia ha visitado las instalaciones. Esta semana hemos incorporado la traducción... ...a 52 idiomas en el 012... ...y ahora queremos avanzar en una línea que yo creo que es fundamental... ...que es que el 012 complemente... ...lo que llamamos administración electrónica... ...es decir, los ciudadanos cada vez se conectan con la administración... ...utilizan más las nuevas tecnologías para conectar... ...para acercarse a la administración... ...pero no todos los ciudadanos saben manejar bien... ...las nuevas tecnologías... ...el 012 lo que hace es orientarles, ayudarles y asesorarles. La Junta avanza en la implantación del modelo de atención integral... ...contra la violencia de género... ...con el nombre Objetivo Violencia Cero... ...lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. El trabajo que se hace desde todas las administraciones... ...al final el objetivo es erradicar la violencia de género... ...y yo creo que este modelo, además de... ...hace especial hincapié en algo... ...que yo creo que estamos volcándonos a través del protocolo... ...pero también a través de los puntos de detección... ...me parece fundamental detectar en los primeros niveles y estadios... ...situaciones de violencia de género... ...y este modelo precisamente incide en eso... ...fundamentalmente, en la detección. Alicia García ha presidido la primera reunión... ...de la sección de género del Observatorio de la Comunidad.